Señor Graña, habiendo culminado las interrogantes, el congresista Víctor Andrés García Belagunde. Presidente, antes que termine la sesión, yo hice una pregunta, una pregunta que me concedió el señor Graña Acuña, si el señor Vizcarra había sido o no socio, un consorcio empleado o funcionario de Graña y Montero en algún momento dado, me dijo que no recordaba. ¿Qué cosa es Consorcio Hilo? Consorcio Hilo es una sociedad entre Graña y Montero y C.I.M. Vizcarra. Entonces, ¿eran socios o no eran socios? Para que responda, señor Graña. Sí, éramos, con ese C.I.M. Vizcarra, sí. Eso era el consorcio Hilo, estoy de acuerdo. Ahora recién se acuerda, entonces. Recién lo recuerdo, me ha hecho recordar. El consorcio Hilo fue una obra que hicimos para Southern Perú, asociados con C.I.M. Vizcarra, ellos en forma minoritaria. Dejo constancia, señor presidente, porque...